Estoy mandando Estoy mandando En la ciudad Y mandando En un maquillaje mental Por culpa de mi doncella Que olvidó el verbo amar Estoy rolando Estoy rolando Estoy mandando Bebiendo mi soledad Daruna es mi compañera Una botella en la banda Una botella en la banda Voy navegando Voy navegando en la ciudad Voy navegando en la ciudad Naufragando En una corrupción metal Mi guitarra Mi guitarra es mi barca Que me ayuda a navegar Estoy girando Soy girando Soy girando En la ciudad Desvariando Desvariando Viviendo mi soledad Y es que el poder No deja de comer No ya no Te digo No ya no No ya no ¡Bravo!